Vamos con las noticias en Noti Antena UG. El Festival Internacional Cervantino ya tiene imagen, la cual fue presentada en un evento con autoridades y con la creadora Yasmín Bedoya García, estudiante de diseño gráfico de la UG. Este cartel representa a la 52ª edición del TIC, que se llevará a cabo del 11 al 27 de octubre con Brasil y Oaxaca como invitados de honor. Pronto tendremos más información para ti. Tenemos a las y los primeros egresados del SINUC, quienes recibieron sus constancias de finalización de créditos de la tercera generación del Programa de Ingeniería en Agronomía y a la primera generación del Programa de Ingeniería en Energías Renovables. Este evento fue presidido por autoridades de la sede, quienes despidieron a la nueva comunidad de Quesada, agradeciendo a las familias quienes les acompañaban. El Centro Interdisciplinario del Noreste de la UG cuenta con la oferta educativa para Tierra Blanca y municipios vecinos. Se puede consultar más información en la Liga en Pantalla. Quesadas y egresados UG vuelven a su casa de estudios para celebrar 25 y hasta 40 años como generación. Las generaciones 1994, 1999 de la Licenciatura en Arquitectura y 1979-1984 de Ingeniería Civil se reunieron para conmemorar su aniversario. En este encuentro se reconoció la trayectoria y la unidad de las y los egresados, quienes siguen colaborando en conjunto para hacer una mejor sociedad. Además se reconoció integrantes que han acaecido, así como a profesoras y profesores quienes formaron a las hoy personas representantes de estas importantes disciplinas. Ahora vamos con el pronóstico meteorológico con Marcos Esquivel. ¿Qué tal amigo? Les saludamos de nueva cuenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato para informarles a ustedes cómo viene esta semana del 8 al 15 de julio. Pues fíjense que ya una vez que Beryl, este huracán que ha venido azotando la península de Yucatán, penetró al Golfo de México y ahora se está acercando ya a costas tamaulipecas de la parte norte, pues pudiera traernos algo de precipitación aquí a la entidad. Esperamos a partir de hoy, lunes, algunas lluvias un poco aisladas, de carácter ligero. En realidad no es gran cosa lo que va a estar presentándose a lo largo de esta semana. Sin embargo, posteriormente, por ahí de la mitad de la semana, pues después de los remanentes de Beryl, vienen otros sistemas de baja presión a comenzar a desarrollarse a lo largo del país y pudiera provocar quizás para fines de esta semana algunas precipitaciones importantes. Entonces, en general, pues sí estamos esperando lluvia en esta semana. Las temperaturas máximas van a estar oscilando alrededor de los 30 a 31 grados centígrados en esta primera mitad de la semana. Por supuesto que en las zonas más cálidas del estado, estamos hablando de la zona centro y sur, sobre todo hacia Pénjamo, Abasolo, Irapuato, Salamanca, por ahí hay posibilidades de que el termómetro se mantenga cerca de los 30 grados como máximo. Y las zonas más frías, la zona serrana, por supuesto, la región de Ocampo, San Felipe, San Luis de La Paz, estoy hablando del norte del estado, temperaturas mínimas cercanas a los 13, 14 grados centígrados. Así que bueno, pues estas variaciones se van a estar dando a lo largo de esta semana aquí en nuestra entidad. En cuanto a viento, pues no tenemos en realidad posibilidades de vientos muy fuertes, son de ligeros a moderados ocasionalmente. Así que bueno, pues esas son las condiciones que estamos esperando para esta semana aquí en el estado de Guanajuato. No dejes de seguirnos a través de www.aku.gto.mx o por Facebook como Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Hasta pronto amigos. El primer semestre del año está por concluir y tenemos un mensaje para las abejas. El semestre de enero-junio 2024 concluye hoy 5 de julio y nuestro personal administrativo cierra actividades. La UG se reincorpora hasta el próximo 22 de julio. Te invitamos a checar los tiempos de tus solicitudes administrativas y esperar la respuesta de las diversas áreas. Pronto regresará nuestro personal para poder apoyarte. Esto ha sido todo, Abeja. Puedes consultar más información acerca de nuestras noticias aquí. Nos vemos en otra emisión de Noti Antena UG. Hasta la próxima.